seguimos a través de la página ideas también con esta historia tan particular que comenzó hasta vivir a conocer a través de la página obviamente si charlamos recién nomás con la madre que se va a reencontrar después de 45 años por primera vez con su hijo la historia tan particular también mencionaba ella a una persona que ha hecho de nexo que ha sido fundamental también para este reencuentro ella es cristina gauna con ella vamos a charlar aquí también está ella expectante igual que sus hermanos también está más ansiosa decía que su señora madre bueno cristina con ella vamos a charlar así que cristina buen día cómo estás buen día le lo para vos y toda tu audiencia comentamos cómo fue tu participación en esta historia tan linda en san jose de feliciano bueno yo como todos ya sabemos por las redes sociales abro el facebook y veo un comunicado de él pidiendo por encontrar a su madre biológica y en uno de los datos mencionaba a mi papá y a mi mamá el apellido de mi mamá y algunas hermanas entonces me llamó mucho la atención y lo llamé a mi papá yo había llegado desde esa noche de viaje y lo llamo y le digo que me comente más o menos cómo era y me dice sí justamente los padres que lo habían adoptado son familiares directo de él y yo conozco la historia de ella entonces le digo yo mira yo me voy a comunicar con él y te voy a pasar con vos para que tengan el diálogo entre los dos y bueno y fue así ese mismo día nos vinimos para acá para hablar con ella en realidad se vino a él por delante y yo después porque no sabía cómo lo iba a tomar ya que ella también había sido que lo venía buscando pero no sabíamos el fin de todo en realidad y bueno nos fue comentando qué sé yo el súper emocionado lloraba ese mismo día que yo me comuniqué para darle la noticia que sí que conocíamos a la mamá y que estábamos a 67 cuadras de la casa de ella y le traje el teléfono esa tardecita y se comunicaron se vieron porque como es esto de las redes sociales claro entonces hicimos una vida llamada por whatsapp y ahí se conocieron la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque siempre lo veía por la tele estos encuentros así y nunca así que se puede hacer cercano también claro sí y entonces para mí fue emocionante ya que yo también soy mamá tengo un niño de 11 años y me falta mi mamá desde los 17 años así que hoy por hoy y ver me avisa esta semana él que venía y justamente para el día de la madre entonces para mí fue gratificante y estoy esperando ansiosa también estamos todos porque me sumo también mirando lo que es esa calle que traerá un vehículo con una historia tan particular también aquí a esta dirección en el barrio san antonio de nuestra localidad para ser testigos también del abrazo mencionado la señora también como ha esperado eso durante tanto tiempo el reencuentro con su hijo creo que como mencionamos en el corazón de madre seguramente ella tenía la certeza de que el hijo estaba con vida de hecho lo ha mencionado recién nomás y que podría darse este reencuentro no yo lo que quiero es conocerla y por lo menos los últimos años que me presenté ese día también y también le dije yo ese mismo día que quería estar presente el día del reencuentro de ellos y por eso mismo él me avisa que venía hoy que estaría llegando tipo 11 y media así que el día la madre va a ser diferente para esta persona para ellos y sin duda sin duda gracias por tu tiempo bueno de nada